Por último, en último lugar, el reconocimiento explícito de la condición de sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes, que bueno, tampoco me voy a expresar respecto a este tema, pero que supongo que todos conocen y es importantísimo tener en cuenta esto a los efectos de justificar la reforma en el campo de la adopción. En principio, y como en varias instituciones que se regulan en el proyecto de reforma, se establece cuál es el concepto de la adopción. Algunos autores han criticado esto y han dicho que no corresponde poner conceptos en un código. No obstante, estimamos que es importante que quede consignado el concepto porque lo establece claramente, lo fija, lo reitera y en caso de alguna duda siempre podemos volver al concepto establecido, lo mismo que a los principios que también se establecen en el Código Sí, en el artículo siguiente, a los efectos de efectivamente saber cuál es el objetivo, el objeto, los fines, los fundamentos. ¿Cuál es la finalidad de la adopción? Establece el 594 que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. Es decir, clarísimo que el objeto es proteger el derecho de estos niños a vivir y desarrollarse en una familia. O sea, en ningún caso uno puede pensar que el objeto de la adopción es dar hijos a quienes no los tienen, sino que el foco de atención es siempre el dar una familia a estos niños. Esta familia debe procurar los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando a estos no les pueden ser proporcionados por su familia de origen. Es decir, en caso de que la familia de origen no pueda proporcionarle este cuidado, la adopción es una institución tendiente a proteger este derecho de los niños. Como les decía, en el artículo siguiente se establecen concretamente los principios generales que van a regir a la adopción. Los principios son el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas, es importante la preservación de los vínculos entre los hermanos, el derecho a conocer los orígenes y por último el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años. Yo señalé con distintos colores los principios a los que me voy a referir con un poquito más de profundidad. Respecto al principio de autonomía progresiva del que ya se habló ayer, la doctora Mariela Vizel, Victoria Pellegrini, está consagrado expresamente en materia de adopción, sin prejuicio que también se consagra expresamente en materia de responsabilidad parental y en el derecho a la salud. La autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, a mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos del hijo. Fíjense que establece expresamente en el último inciso que es obligatorio el consentimiento de la adopción para el hijo a partir de los 10 años. ¿Qué ocurre con el derecho a la identidad? Y en esto me parece interesante hacer un paralelo con lo que ocurre en la regulación del Código Civil y las normas proyectadas, como para que se vea, digamos, en qué estamos avanzando. El derecho a la identidad en la regulación del Código Civil está consagrado en dos artículos. En el 321, inciso H, que establece la obligación de los adoptantes de hacer conocer al adoptado sus orígenes biológicos. Y en segundo lugar, en el artículo 328, que es el derecho a acceder al expediente de los adoptados a partir de los 18 años. Estas dos cuestiones son, digamos, estos dos artículos son los que se establecen actualmente en el Código Civil respecto al conocimiento del origen biológico, al derecho a la identidad. La pregunta que se hace a los fines de conocer si esto pasa al test de constitucionalidad es si son suficientes estas dos previsiones del artículo 321, inciso H, y del 328 a los fines de que efectivamente sea efectivo este derecho a la identidad. Respecto a la obligación de los adoptantes de asegurárselos, ustedes saben que en el Código no se ha previsto sanción para el caso en que no se cumpla. Por lo tanto, la doctrina se ha preguntado si existe alguna responsabilidad concreta de parte de los padres en caso de que cumplan con este compromiso o eventualmente si un tercero, supónganse una abuela, otro pariente, puede obligar a los padres a hacer conocer este origen biológico al niño o de qué forma se puede asegurar este derecho. Respecto al segundo punto, al acceso al expediente a partir de los 18 años, también se han hecho algunas objeciones constitucionales en el sentido de preguntarse ¿está bien que sean 18 años? ¿O esto debiera autorizarse antes? ¿Qué ocurre si un chico menor de 18 años tiene la inquietud que desde el ámbito psicológico es lo que se sabe que efectivamente antes de los 18 años existe esta inquietud de parte de los hijos de conocer, de parte de los niños de conocer su origen biológico? ¿No es posible que accedan al expediente? ¿Está bien establecer esta franja tal? ¿Está bien los 18 años? ¿Qué es lo que ocurrió en el proyecto respecto a estas cuestiones? Se solucionan expresamente estas cuestiones constitucionales estas objeciones constitucionales que se hacían a las normas del Código Civil Fíjense que establece que el adoptado con edad y grado de madurez suficiente es decir que recoge expresamente el principio de autonomía progresiva y no se refiere expresamente a una edad de 18 años como está establecida en el Código Civil tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder cuando lo requiera es decir, cuando quiera va a poder acceder al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos es decir, que se le da la opción que cuando lo requiera pueda acceder específicamente a los expedientes no solo a los expedientes judiciales sino a los expedientes administrativos porque ustedes saben que digamos, si uno quiere que el derecho a la identidad sea lo más amplio posible tiene que dar acceso no solamente al expediente judicial sino a las actuaciones anteriores que seguramente se han realizado en esa edad administrativa donde hay cantidad de datos que pueden ser importantes a los fines del conocimiento si la persona es menor de edad el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración es decir, que también facilita a los menores de edad este conocimiento brindándoles concretamente la ayuda del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección a los efectos que se garantice este conocimiento de la mejor manera posible fíjense que no solamente se le proveen estos medios al adoptado sino también a la familia adoptante para que pueda acceder a estas herramientas para el mejor conocimiento de la realidad biológica lo que se ha preguntado frente a esto es digamos es peligroso no poner ningún límite de edad ¿qué ocurre si un niño pequeño ya está interesado en conocer estas cuestiones? ya bueno en realidad si ya pregunta respecto de su origen biológico los psicólogos dicen que ya hay que darle algunas respuestas no importa la edad que tenga si es que se le ha generado esta inquietud fíjense que el expediente también establece continuo el mismo artículo el expediente judicial y administrativo debe encontrar la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a este origen incluidos la transmisión de los datos de las enfermedades es decir que todos los datos no solamente los referidos a la salud sino todos los datos que hagan al conocimiento de su realidad los adoptantes deben comprometerse expresamente hacer conocer sus orígenes al adoptado quedando constancia de esta declaración en el expediente en este sentido esto es igual que en la regulación anterior otra cuestión que tiene que ver directamente con el derecho a la identidad es que en la actual regulación del código civil están prohibidos por el artículo 327 las acciones filiatorias como así también el reconocimiento por los padres biológicos del niño establece que después de acordada la adopción plena no es posible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto a aquellos con la sola excepción de las que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial es decir que después de la adopción plena no puede ser reconocido ni se pueden hacer acciones de filiación otra cuestión es que va no solamente para los impedimentos matrimoniales sino también en este momento se le permite accionar si tiene que percibir la indemnización establecida en la ley 24 823 que es para el caso de hijos de desaparecidos frente a esto lo que se ha planteado es si se vulnera el derecho a la identidad con con esta norma de prohibición expresa de las acciones filiatorias es decir por un lado tenemos los artículos 321 y 328 que garantizan el derecho a la identidad por otro lado la prohibición expresa de estas acciones filiatorias estar en contradicción estos dos artículos es posible afirmar que en el código civil se garantiza plenamente con las normas establecidas el derecho a la identidad en esto se han planteado diversas posiciones en la doctrina por un lado algunos que han dicho que como misragi que esta esta cuestión que este impedimento de las acciones en el caso de adopción plena que no existe en el caso de la adopción simple son injustificadas y por lo tanto no tendrían ninguna razón de ser también se ha entendido que esto estaba tácitamente derogado y por lo tanto era posible iniciar una acción autónoma para el conocimiento del origen biológico así como algunos autores que estaban en contra como Zanoni respecto a este tema que entendían que el permitir en el caso de la adopción plena el permitir el reconocimiento o las acciones filiatorias era invadir la esfera de intimidad del niño esto también se resuelve en el proyecto de reformas estableciendo en este mismo artículo 596 al final la posibilidad que el adoptado adolescente puede iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes puede contar también con asistencia letrada es decir que se consagra esta cuestión de diferenciar el derecho al conocimiento del origen biológico del emplazamiento filial es decir que se le da la posibilidad al adoptado adolescente que inicie esta acción autónoma a los fines del conocimiento de su verdad biológica sin que esto tenga impacto en el emplazamiento filiatorio vamos a las personas que pueden ser adoptados se mantiene en el artículo 527 el principio actual en principio la adopción es una institución que tiene por objeto proteger a las personas menores de edad por lo tanto en principio quienes pueden ser adoptados a las personas menores de edad que están en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental este es el principio pero se establecen dos excepciones en esto no cambia la regulación actual del código civil en el artículo 311 ya que pueden adoptarse personas mayores de edad cuando se trata del hijo del cónyuge o cuando hubo posesión de estado de hijo durante la minoría de edad también establece el principio en el artículo 598 de la pluralidad de adoptados es decir que pueden adoptarse a varias personas simultánea o sucesivamente la existencia de descendientes del adoptante no va a impedir la adopción pero en este caso los descendientes del adoptante deben ser oídos por el juez valorándose su opinión de conformidad con la edad y grado de madurez otra vez la consagración del principio de autonomía progresiva en este caso de los otros descendientes del adoptante todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí esto es muy importante que ha quedado establecido también solucionando algunas cuestiones que ya había planteado la doctrina respecto a este tema ¿quiénes pueden adoptar? fíjense que acá sí se amplía considerablemente el escenario de personas que pueden adoptar en el código civil ustedes recuerdan que la adopción puede ser hecha en forma unipersonal o por personas casadas en forma conjunta en el proyecto se establece en el 599 que no solamente la pareja matrimonial sino que las parejas de convivientes van a poder adoptar en forma conjunta y también las personas solas esto también es la recepción de la doctrina y la jurisprudencia que ya había avanzado respecto de este tema entendiendo que resultaba discriminatorio no permitir a una pareja a las parejas de convivientes que por no estar casadas el acceder a la adopción y esto también es una forma de legitimar otras formas familiares que es lo que se realiza en el proyecto también se autoriza la adopción unipersonal de personas casadas pero separadas de hecho es decir que esto no era permitido en la regulación no es permitido en la regulación del código civil en el proyecto se establece que las personas casadas que están separadas de hecho van a poder adoptar en forma unipersonal y en el artículo 604 se establece la adopción conjunta también este es un caso nuevo una regulación nueva y también que viene a receptar cuestiones que ya la jurisprudencia había planteado adopción conjunta de parejas divorciadas o cesada la unión esto es en el caso que haya habido posesión de Estado del padre y madre respecto del hijo pero luego se divorcian entonces en este caso cuando el juez considere que es conveniente dar la adopción a ambos sin perjuicio del divorcio se la puede dar a ambos teniendo en consideración la incidencia específicamente en el artículo establece la incidencia que el juez tiene que valorar la incidencia de la ruptura para ponderar el interés superior del niño requisitos para ser adoptante también algunas modificaciones se disminuye la edad en el código civil tenemos una edad mínima de 30 años en el proyecto se disminuye la edad a 25 años y en el caso de que sea matrimonio o convivientes uno solo de ellos tiene que tener 25 años es decir que el otro puede tener menos edad respecto a la diferencia de edad con el adoptado recuerden que en el código civil son 18 años también se disminuye la edad la diferencia a 16 años no tener vínculo de parentesco con el adoptado otra cuestión que es muy importante es el tema de la residencia en el país de 5 años esta es una previsión establecida actualmente en el código civil que impide que extranjeros vengan a adoptar niños a la Argentina pero se deja la salvedad que esta cuestión de la residencia no es para los argentinos o para los naturalizados es decir se habían generado algunos problemas en la jurisprudencia con la regulación anterior respecto a situaciones injustas en donde se impedía adoptar a una persona que siempre había vivido en la Argentina pero resulta que había vivido había estudiado afuera por un año y no había tenido domicilio durante los últimos 5 años esto impedía la adopción bueno se establece expresamente que no no es este requisito no debe ser cumplido para las personas que son argentinas o naturalizadas una cuestión que es muy importante es este último inciso que es la inscripción en el registro de adoptantes es decir establece que es obligatoria la inscripción en el registro de adoptantes o sea le da una jerarquía muy importante a este registro estableciendo digamos como un requisito indispensable para ser adoptantes que estén inscritos en este registro otras modificaciones respecto a el momento en que un niño está en condiciones de ser adoptado se regula expresamente la declaración judicial de la situación de adoptabilidad esto seguramente no es nuevo digamos todos lo conocemos porque sin perjuicio que hay un silencio absoluto en la legislación respecto a este tema ya los jueces establecían la situación o la declaración del estado de adoptabilidad antes del inicio de la guarda antes de la guarda no obstante se regula expresamente y con una regulación específica todas las cuestiones relacionadas a la declaración de adoptabilidad esta declaración se va a dictar expresamente en los siguientes casos el primer caso es cuando el niño no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido y se han agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de 30 días prorrogables por un plazo igual solo por razón fundada es el primer caso en donde no tiene filiación establecida o sus padres fallecieron entonces establece un plazo de 30 días fíjense que se establecen plazos concretos y esto es muy importante respecto a este tema que tiene que ver con los plazos del trámite de la adopción entonces 30 días con 30 días más en este supuesto el segundo supuesto cuando los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño sea adoptado pero esta manifestación es válida si se realizó 45 días después del nacimiento es decir habiendo transcurrido el estado corporal el último inciso se refiere al caso en que tuvieron que ser tomadas medidas excepcionales tratando de que el niño permanezca en su familia de origen en este caso se coinciden con los plazos de la ley 26.061 y establece un plazo de 180 días en este caso digamos si vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida el organismo administrativo debe dictaminar sobre la situación de adoptabilidad dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente dentro del plazo de 24 horas fíjense que establece concretamente plazos a los fines de que se determine concretamente el momento en que se va a establecer la adoptabilidad obviamente que esta declaración no se va a realizar si algún familiar o referente afectivo del niño ofrece asumir su guarda y tal pedido es considerado adecuado al interés de este entonces ¿cuál es la procedencia de la situación de adoptabilidad? tres supuestos el primero cuando el niño no tiene vínculos filiales el segundo cuando los padres deciden la adopción y el tercero cuando fracasaron las medidas excepcionales ¿cuál es el tiempo? cuando no tienen vínculos filiales y se agotaron la búsqueda de los familiares de origen por 30 días prorrogables por 30 días más es decir por un total máximo de 60 días en este supuesto en el supuesto que los padres deciden la entrega también un plazo específico de 45 días y en el caso del fracaso de las medidas excepcionales un total máximo de 180 días vencido el cual se va a tener que resolver la situación del niño una vez dictada la declaración de adoptabilidad es obligatoria la remisión del legado de adoptantes en un plazo máximo de 10 días y de esta forma será inicio inmediato al proceso de guarda con fines de adopción algunos autores han criticado esta cuestión entendiendo que la regulación del proyecto introducía un proceso más es decir que son tres juicios antes eran dos guarda con fines de adopción y la adopción ahora se incluyó uno más son tres juicios los que hay pero no son tres juicios los que hay sino que son dos juicios los que se regulan la declaración del estado de adoptabilidad tendiente a que se determine cuando el niño está en condiciones de ser adoptado y en la adopción propiamente dicha ¿qué pasa con la guarda para adopción está establecida en los artículos 612 y 614 que debe ser discernida inmediatamente ya no va a ser un juicio la guarda sino que inmediatamente una vez que se dictó la declaración de adoptabilidad va a ser discernida por el juez que dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad probablemente hasta el mismo auto que declara la situación de adoptabilidad establezca la guarda con fines de adopción cuando se dicta la sentencia de guarda va a establecer el plazo que también se reduce a 6 meses en la actualidad tenemos 6 meses al año entonces ¿cuál es el objetivo de la declaración de situación de adoptabilidad? determinar cuando el niño está en condiciones de ser adoptado ¿cuál es el objetivo de la guarda preadoptiva? solamente constatar los vínculos e inserción de los niños con los guardadores es decir que el proceso importante ahora pasa a la declaración de adoptabilidad una vez establecida una vez declarada la situación de adoptabilidad se va a dictar la guarda se va a verificar que este niño esté adaptado a la familia guardadora y transcurridos los 6 meses se va a poder iniciar el proceso de adopción se establecen algunas reglas específicas respecto del proceso de adopción el juez competente es el que otorgó la guarda con fines de adopción o el del lugar en que el niño tiene su centro de vida el inicio puede ser aún de oficio esto es importante que esté establecido expresamente porque había también una laguna existe una laguna en el código civil respecto a este tema de que ocurre cuando se inicia el proceso de guarda con fines de adopción pasa el plazo y nunca se inicia el proceso de adopción por lo que está establecido expresamente que puede ser iniciado de oficio el juez debe ir personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez otra vez la consagración del derecho del menor a ser oído y el principio de capacidad progresiva obligando al juez a oír al niño también en este proceso y como ya dijimos el consentimiento del niño mayor de 10 años que se le va a pedir expresamente en el proceso de adopción ¿qué pasa con las guardas de hecho? esta situación que también la doctrina y la jurisprudencia se han pedido en muchos casos durante todo este tiempo a partir de la vigencia de la ley 24779 la pregunta que se hace es ¿pueden los padres elegir a los pretensos adoptantes? ¿es posible el contacto directo entre la familia biológica y los que pretendan adoptar el niño y hacer esta entrega en forma directa? ¿qué pasa si estas personas no están inscritas en el registro de adoptantes? ¿qué rol ocupa el registro de adoptantes en estos casos? ¿y qué pasa si la entrega se realiza efectivamente en forma privada transcurre el tiempo se consolida un vínculo afectivo entre el niño y esta familia y se presentan a solicitar la guarda con fines de adopción? estas situaciones existen en la realidad lo vemos a diario y el proyecto de código ha tomado una posición específica respecto a este tema en cuanto a la prohibición expresa de las guardas de hecho establece expresamente que queda prohibida esta entrega directa mediante escritura pública o acto administrativo esto estaba establecido en el código civil pero agrega que está prohibida expresamente la entrega en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño expresamente prohibida establece la sanción en el caso en que se realice la transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su guardador es decir separar al niño en forma transitoria o definitiva excepto y acá se establece la excepción que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo parentesco o afectivo entre estos y los perteneces guardadores del niño es decir que la excepción es en el caso en que efectivamente exista un vínculo de afecto o parentesco entre los pretensos guardadores y el niño pero únicamente en este caso todos los demás casos queda expresamente prohibida y fíjense que al final del artículo establece que ni la guarda de hecho ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de responsabilidad parental que sea la doctora Pellegrini pueden ser considerados a los efectos de una guarda con fines de adopción respecto a los tipos de adopción también en esto hay modificaciones sustanciales importantes hoy en la regulación del colegio civil tenemos reguladas dos tipos de adopción la adopción simple y la adopción plena sin perjuicio que existe la adopción de integración pero no con una regulación específica en el proyecto se establecen tres tipos de adopción y se regula específicamente la adopción de integración porque tiene pautas particulares específicas entonces tres tipos de adopción en el proyecto del código simple plena y de integración la novedad respecto de los tipos de adopción y los efectos de la adopción si bien se puede establecer en la sentencia se puede dictar una adopción simple y una adopción plena con los efectos que ustedes ya conocen se establece la posibilidad de hacer una sentencia a medida una sentencia a la carta en el caso que sea beneficioso para el adoptado establecer que una adopción plena no sea tan plena o una adopción simple no tan simple ¿de qué estoy hablando? en realidad el juez puede otorgar en el caso particular y fundado en el interés del niño una adopción plena pero mantener ciertos vínculos con la familia biológica y al revés dictar una adopción simple en donde de acuerdo a la situación particular del niño establecer cuál es la situación que va a beneficiarlo específicamente y en el caso particular esto también digamos consagra algunas cuestiones que se habían planteado en la jurisprudencia que en cuanto a sobre todo situaciones de hermanitos hubo un fallo del tribunal de Mar del Plata en donde se trataba de cuatro hermanitos que no era posible que los adopten la misma persona entonces se decide que adopten a dos hermanitos un matrimonio y posteriormente los otros dos hermanitos son adoptados por otro matrimonio en realidad en una situación particular porque estos chiquitos su mamá había fallecido y su padre estaba preso por haberla matado entonces se generaba una situación bastante complicada el padre igualmente había prestado conformidad con la adopción en este caso los niños ya se las hermanitas fueron adoptadas por la familia estos dos hermanitos tuvieron que tuvieron algunas dificultades porque no pudieron ser alojados en los primeros hogares donde fueron seleccionados finalmente encuentran la familia que la familia promovía este contacto entre estos niños y sus hermanitas permanentemente los invitaban a los cumpleaños y demás estos niños se hallan con esta familia adoptante muy cómodos pero no solamente con los padres sino con toda la familia extensa con los tíos con los abuelos que al momento de dictar sentencia se pregunta a la juez cuál es la adopción que debe otorgar a estos niños si la simple para que puedan seguir manteniendo este vínculo que ya tenían con sus hermanitas o pero en este caso si dictaba la simple no permitía que estos niños tuviesen el vínculo con el resto de la familia de los adoptantes que la tenían y los abuelos los tíos y al revés entonces plantea en este caso se resuelve la juez de Mar del Plata declarar la inconstitucionalidad del artículo 323 a los efectos de dictar una adopción pero manteniendo los vínculos que eran útiles y beneficiosos para los chicos pero el tema es digamos es necesario llegar hasta a una a la declaración de una inconstitucionalidad para poder establecer este tipo de cuestiones cuando contempla el mejor interés del niño bueno esto se ha receptado en el proyecto estableciendo que es posible establecer una en la sentencia cuáles van a ser los efectos de esta adopción plena o simple conforme contempla el mejor interés del niño ese es el artículo 621 que el juez va a otorgar que dice especialmente que el juez va a otorgar la adopción simple o la plena según las circunstancias que atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño cuando sea más conveniente para el niño niña o adolescente o pedido de parte y por motivos fundados el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes en la familia de la adoptante de la adopción simple en este caso no se va a modificar el régimen legal de la sucesión ni la responsabilidad parental ni los impedimentos matrimoniales se establece el principio consagrado actualmente de la irrevocabilidad de la adopción plena acuérdense que sin perjuicio que esto es el mismo principio que se mantiene en el código civil existe la posibilidad de esta acción autónoma a los fines del conocimiento del origen biológico y fíjense que la acción de filiación del adoptado son admisibles solo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado sin alterar los otros efectos de la adopción recuerdan que hablamos que el artículo 3.27 prohíbe todas acciones filiatorias en este caso digamos se establece la posibilidad de una acción filiatoria solo a los efectos de posibilitar derechos alimentarios y sucesorios este sería el caso en donde al momento en que se dictó la sentencia de adopción plena no se conocía que existiera un progenitor biológico pero se conoce después entonces en este caso se admite la posibilidad de esta acción de filiación a los efectos de los derechos alimentarios y sucesorios de pronto no es una situación que se va a dar en forma frecuente respecto a la posibilidad de que sea que pueda tener derechos sucesorios alimentarios de parte de la familia biológica pero en el caso de que esto sea beneficioso es posible accionarlo esto viene en realidad del proyecto de 1998 que siempre usó que no es una norma igual tenía consagrado un principio parecido otra digamos otra novedad es que es posible convertir la adopción a petición de parte y por razones fundadas se puede convertir la adopción simple en plena dos palabras de adopción de integración como los dije está regulada expresamente la adopción de integración en forma autónoma la adopción de integración es la adopción del hijo del cónyuge y se establecen expresamente cuáles son los derechos que subsisten entre el adoptado y su progenitor de origen el artículo 630 establece que digamos esto resuelve estas cuestiones que en la práctica se dan con la regulación actual respecto ustedes saben que en el código civil la adopción plena tiene siempre carácter de simple digamos en este caso la adopción de integración tiene siempre carácter de simple en el proyecto de código se regula específicamente los efectos en caso de que sea de doble vínculo de simple vínculo entonces en el caso de adopción de integración siempre va a mantener vínculo filiatorio entre el adoptado y su progenitor de origen respecto de los efectos entre el adoptado y el adoptante si tiene un solo vínculo filial de origen se va a insertar a la familia del adoptante con los efectos de adopción plena es decir si tiene solamente madre este niño y es adoptado por el esposo de la madre se va a insertar con los efectos de la adopción plena si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen se aplica lo dispuesto en el 621 que es la cuestión de la adopción simple o plena con los distintos efectos conforme sea el mejor interés del niño la adopción de integración tiene reglas específicas que han sido todas puestas todas juntas a los efectos de caracterizar este tipo adoptivo establece expresamente que los progenitores de origen deben ser escuchados excepto causas debidamente fundadas en este caso no es necesario que estén inscritos en el registro de adoptantes obviamente como si es obligatorio para los otros tipos adoptivos no se aplican las restricciones en materia de guarda de hecho no se exige obviamente la declaración judicial del estado de adoptabilidad y no se exige guarda previa se establece expresamente la revocación de la adopción de integración es revocable por las mismas causas previstas para la adopción simple pero también es revocable la adopción plena bueno como para ir cerrando estos estos cambios que no son todos sino que son algunos importantes de esta regulación de la adopción en el proyecto de código en realidad creo que es importante aclarar que digamos que si bien la regulación es completa se ha intentado recetar todos los parámetros constitucionales y todas las cuestiones que ha planteado la doctrina y la jurisprudencia no es posible pensar que van a cambiar completamente las prácticas relacionadas con la adopción las prácticas a los que estamos habituados y que no son legales como por ejemplo el reconocimiento complaciente o la posibilidad o el falsificar el estado civil del hijo o estas cuestiones de las guardas de hecho de las que venimos hablando ya que una ley por más perfecta por más adecuada que sea de pronto no puede cambiar estas cuestiones tan graves de la adopción que no tienen que ver con conflictos jurídicos sino con conflictos mucho más complejos sociales en la otra vez en una charla que dio en Bahía Blanca Gonzalo Valdés es integrante del equipo de adopción de Mendoza él decía que es muy difícil porque la adopción en la Argentina se maneja digamos como un péndulo entre el deseo de los padres adoptantes de tener un niño que generalmente tiene que ser un bebé y tiene que ser sano y por el otro lado el verdadero interés de los niños que digamos en principio debieran poder estar con mandato constitucional con sus familias biológicas entonces de pronto esto ha transformado a que las adopciones en la Argentina no sean no sea posible adoptar un bebé sino que se hayan transformado las adopciones en adopciones tardías es decir con un tiempo en el cual se tiene que trabajar con la familia biológica a los fines que ver si es posible insertarlos entonces preparar a la gente para un cambio de mentalidad respecto a este tipo de adopciones que también pueden ser posibles y también pueden ser útiles y sacando esta fantasía de que exclusivamente la adopción tiene que ser lo más parecido a la afiliación biológica que existe sino que puede haber otras formas estas estadísticas en donde se veía claramente que estos tipos adoptivos se van transformando en la Argentina y que hay muy pocos niños menores de un año han podido ser dados en adopción en el último tiempo no obstante lo cual creo que para terminar y conforme surgen los fundamentos el legislador den a los niños sin cuidados parentales una normativa actualizada ágil y eficaz dirigida a garantizar su derecho a vivir en el sede de una familia adoptiva en el caso de no ser criados por su propia familia de origen muchas gracias bueno en la conferencia de cierre tendremos el agrado de escuchar a la doctora Marisa Herrera quien disertará sobre avances y nuevas tensiones en el campo de la afiliación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida la doctora se recibió con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es doctora en Derecho también recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es investigadora adjunta del CONICET profesora adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires titular de Derecho de Familia también en la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo perdón subdirectora de la carrera de Especialización en Derecho de Familia, posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de la maestría en Derecho de Familia, vamos cerrando el extenso del currículum de la doctora, y colaboradora de la Comisión para la Reforma del Código de Comercio de la Nación, creada por Decreto 191 del 2011. Adelante, doctor. Bueno, hola a todas y a todos, porque primero somos más mujeres para variar en Derecho de Familia. Yo siempre digo que si uno se divorcia tiene que ir al Derecho Penal, nunca al Derecho de Familia. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a la Escuela de Capitación, en especial a quien ha hecho esto, que es la doctora Ana Peraca, porque en realidad estamos debatiéndonos si el luego del Colectivo Federal es un colectivo o va a ser la comida de la doctora Peraca. La verdad que agradezco en especial porque estamos en la tercera jornada, y no es poco. Crear espacios es más fácil, pero mantenerlos es mucho más complejo. Justamente Ana ha permitido, hoy, la Escuela de Capitación, ha permitido que podamos mantener un espacio de reflexión, de diálogo, de intercambio, en qué implica hablar del Derecho de Familia hoy. Y hace ya tres veces que venimos hablando del Derecho de Familia. ¿Qué vamos a hablar para poder cerrar? Y justamente nos ha tocado uno de los temas más competitivos que tiene la reforma, y que ya cae en un punto interesante. La reforma no le ha dado miedo a nada. Todos los temas que pasan en la realidad, en la reforma se han querido poner sobre el escenario. Bien, mal, con defectos, sin defectos, lo que cada uno crea que implica. Pero por lo menos hay un punto que nadie puede discutir. Se ha puesto sobre el escenario todo lo que pasa en el Derecho de Familia. Acá tenemos además otra cuestión. Hoy es Martes Crecen. Por lo cual vamos a tratar de ir contra esta idea de la mala suerte y cruzar los dedos, igual si realmente podemos en esta charla final, poder realmente plantearnos principales interrogantes que tienen que ver con la afiliación. Por naturaleza primero, que es la más fácil, y después con las técnicas de reproducción humanas existidas. En esto, Udinesco ha dicho en un excelente de trabajo, en realidad es en una entrevista que le hacen a ella, no deberíamos temer cambiar leyes que correspondan a los cambios que se han producido en la sociedad y la ciencia. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico. El divorcio, la igualdad de derechos de los padres, el aborto, siempre nos está diciendo que un apocalipsis está a punto de pasar, y nunca pasa. Apocalipsis sería una humanidad que no quiera hijos. Claramente las técnicas de reproducción humanas existidas en especial implica una forma de acceder a la posibilidad de tener hijos. Hoy muchos chicos no hubieran nacido sin las técnicas de reproducción humanas existidas. Por lo cual también hay que verle los desafíos que implica, pero también las ventajas que implica las técnicas de reproducción. Por lo cual la idea no es irse a huir, sino al contrario, analizar y aceptar que esto pase a la realidad, y que el derecho no puede prohibir, porque por más que prohíba, si las cosas pasan igual, van a seguir pasando. Porque el derecho no tiene la magia o el poder de hacer desaparecer lo que realmente pasa. En esto vamos primero a los temas menos complejos, o menos debatidos, o menos álgidos, o menos resistidos, que son las modificaciones en materia de filiación por naturaleza. Muy bien lo he dicho ahora al principio, esto es una reforma fundada, basada, inspirada por la examinada constitucional del derecho de familia y en general del derecho privado. En ese marco, ¿cuáles han sido las tensiones constitucionales? Nada más y nada menos que el tema de las acciones en materia de filiación. En sus dos elementos, en la legitimación y en la caducidad. Porque la legitimación, como han dicho muy bien, mirar campos, si yo no puedo acceder a un derecho, si yo no estoy legitimado para algo, pues no puedo tener satisfecho el fondo. Por lo cual, fondo y forma van de la mano, o sea, la legitimación es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión procedimental. Si yo te niego la legitimación para una acción, te estoy llegando de derecho para defender eso que vos querés que tenés derecho. Por lo cual, la legitimación es un tema constitucional, y por eso la reforma se amplía la legitimación y se modifican también las cuestiones de la caducidad, porque la caducidad te hace perder nada más y nada menos que un derecho. Cuando en materia de filiación, tanto en adopción como en las dos fuentes más que vamos a ver ahora, claramente está detrás el derecho a la identidad. Derecho humano sí lo hay, que el derecho argentino, el derecho a la identidad, tiene un peso muy fuerte. En esto tenemos cuestiones terminológicas, perdón, cuestiones de organización. Si uno habla primero, determinación de la maternidad, determinación de la filiación, de la paternidad, hoy matrimonial y extramatrimonial, este mismo eje tenemos que tener en las acciones. Por lo cual, se empieza la reforma por la acción de lo que tiene que ver con la maternidad, con la impugnación de la maternidad, después con la impugnación de la paternidad. O sea, se sigue la misma línea, porque es cara y contra cara la determinación filial del tema del desplazamiento o emplazamiento en materia de acciones. Esto es una cuestión de, digamos nada más, metodológica. También tenemos otros principios básicos de derechos humanos. El principio de igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que en la legitimación y ahí en la caducidad lo veíamos claramente, hoy tenemos un sistema que no se sostiene. Es diferente la legitimación para impugnar la paternidad matrimonial que para impugnar la paternidad extramatrimonial. Y es más, el plazo es diferente, porque hay que mantener la paz familiar. No importa que no sea el hijo del marido, pero se comporta como tal. Callémonos total en la familia matrimonial y no metamos lío ahí adentro. En cambio, la extramatrimonial, ¿qué importa? Si ya nació por izquierda, bueno, que le venga a impugnar cualquiera. Este tratamiento diferencial, constitucionalmente hablando, claramente viola el derecho a la igualdad. Pero además tenemos otra cuestión. Somos país de matrimonio igualitario, con la gran conquista que ha sido eso. A tal punto que hoy, a dos años de la ley, nadie puede dudar que la Argentina no se vio en abajo por la ley de matrimonio igualitario. Al contrario, cursando el charco en Uruguay, están debatiendo ahora la ley de matrimonio igualitario. Hemos sido pioneros y vanguardistas, justamente como ejemplo para otros. Porque hemos sumado derechos, no hemos restado ni restringidos. Porque en este mundo, como dijo muy bien María Concerro ayer, entramos todos. El tema es que el derecho deje entrar a otros. En esto, no solamente está el principio de igualdad de los hijos extramatrimoniales y matrimoniales, sino el principio de igualdad de los hijos que nacen en parejas del mismo sexo, de diferente sexo. Y esto es importante para entender cómo se regula y se extiende la presunción de paternidad del marido de la madre a la presunción de conmaternidad de la esposa de la mujer, que da luz. ¿Me va siguiendo? Porque si fuera heterosexual, el chico tiene automáticamente vínculo con los dos, con la que lo pare y con la que está casado, con el hombre, pero si nace en una pareja de dos mujeres, tiene vínculo solamente con uno y no con otra mujer. Y claramente estoy violando el principio de igualdad entre los hijos de padres, heterosexuales de homosexuales. Esto también ha sido un gran trabajo a la hora de regular. Porque teníamos la ley de matrimonio igualitaria. También tenemos el tema de las consideraciones particulares, la legitimación amplia. En AMBA, sea una acción de impugnación de la matrimonial, o extra matrimonial, la legitimación es amplia. Que la legitimación sea amplia, no quiere decir que haga lugar a la acción de filiación. Una cosa es la legitimación, pero otra cosa es que yo como juez considere que en este caso es en el interés del chico lo mejor que haga lugar a la acción de impugnación. Y esta diferencia también la vemos cuando analiza el artículo 590. Cuando no solamente habla el 590 de los que están legitimados, que también habla y modifica la caducidad, porque ya todo el mundo criticaba, yo no puedo empezar a correrme un plazo de caducidad a espalda de que yo sé que puede correr el plazo. Porque si no, todo aquel hombre que no ve a su hijo igual a uno tiene que iniciar preventivamente una acción para que se haga, o si no, directamente se hace un ADN. Lo cual eso claramente no tiene sentido. Por lo cual la acción, digamos, caduca cuando realmente uno conoce o pudo haber conocido que no es efectivamente el padre de esta criatura. Muy bien. Pero además tenemos esta otra modificación, que por eso la vez pasada mi rasgue criticaba, pero veo que no lo oyó el artículo. Cuando agarraba y dice acá, impugnación de la filiación. Él o la cónyuge, porque somos país de matrimonio igualitario, es hoy, la vez pasada Ida contaba. Ella tiene una amiga de Uruguay que tiene un hacha, duerme con un hacha en la mesita de luz. Cuando ella ve que las ideas no le entran porque no lo puede entender, se da con el hacha a ver si se pueden dar las ideas nuevas. Esta es la gran conquista de la reforma. Tenemos que tener por un tiempo un hacha. Es el hacha en materia de reforma y de entender esta idea de ser plurales en serio. El hacha, me pego con el hacha, me entran las ideas. En esto, acá qué es lo que dice. Mediante, bueno, dentro de 600 días, muy bien, mediante la alegación de no poder ser el progenitor o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que lo contradicen, el famoso ADN, o en el interés del niño. Esta es la gran tensión entre identidad estática y dinámica. Aunque el marido de la madre no sea el padre, puede en esta situación excepcional seguir siendo el padre jurídico aunque sepa que no es el padre biológico, el famoso fallo de Aida de Mayo, en el cual no le dan la inconstitucionalidad de la legitimación del verdadero padre porque dice que tiene mucha posesión de estado de hijo con el marido de la madre. Por lo cual, hay casos extremos donde indudablemente este interés del niño puede ingresar. Por lo cual, no es la apelación al biologismo a ultranza, sino que también incluso en filiación por naturaleza, esta tensión entre identidad estática y dinámica también se puede claramente sortear. Otras modificaciones en pos del interés superior del niño. El reconocimiento. ¿Y por qué la notificación del reconocimiento? A ver, el derecho argentino después de la ley 2364 fue una conquista que el reconocimiento no depende de la voluntad de la madre. Claramente, son vínculos afectivos y vínculos jurídicos diferentes. La madre no puede decir si quiere o no quiere que tenga vínculo con el padre. Ahora, el padre puede ir a reconocer. Perfecto. Pero eso no implica que se tenga que notificar del reconocimiento. Hemos tenido casos de chicos que cuando van a sacar la actualización del DNI se enteran ahí que fue reconocido por un hombre y que portaron siempre el apellido de soltera de la madre porque no sabía que había un padre atrás. Eso viola el derecho a la identidad de los chicos justamente en protección de ellos en la notificación al chico o a radiación sorprendente legal. El reconocimiento del hijo por nacer. Otra de las grandes también cuestiones que no está en el derecho hoy y que también suma posibilidades la posibilidad del reconocimiento con nacer obviamente sujeto a nacimiento con vida. El tema de la prueba genética. No se habla de prueba biológica sino de genética. Se ha desarrollado muchísimo todo el tema del campo de la ciencia médica en especial del ADN por lo cual acá tenemos prueba genética en lo que tiene que ver con el presunto padre y prueba genética post-mortem. Se diferencia lo que en la práctica también hay que diferenciar no es lo mismo ir a reclamar contra el presunto padre que ir a reclamar contra los herederos del presunto padre. Porque incluso los herederos del presunto padre pueden ni saber que su padre había estado con otra. No es lo mismo la negativa del propio presunto padre que la de los herederos. E incluso la prueba biológica tampoco es lo mismo esté esta persona fallecida o no. Esta diferencia obvia también está resucitada.